Bienvenidos a una nueva edición de escena C24. Soy Eric Lissanen y en los próximos treinta minutos les mostraré todas las novedades del mundo del entretenimiento. Iniciamos con buenas noticias para los amantes de la gastronomía porque el restaurante Factory Stick and Lobster en Costa Rica renovó su menú que está especializado en carnes y mariscos. Este espacio gastronómico fascina con un menú único que es un viaje a la frescura de la parrilla y el mar. Estamos seguros que hará explosión en su paladar. Para Factory nosotros hoy hemos refrescado un poquito la carta, hemos dado algún toque un poquito más de parrilla, de carbón. Tenemos unos especiales de pulpo a la parrilla, un camembert que está al horno, muy bueno, con frutos rojos, con frutos también bien acaramelados. Tenemos el clásico tomahawk, que son treinta y dos onzas de tomahawk, una carne a la parrilla al carbón, servidas en una piedra de sal, muy linda, muy impresionante, además muy sabrosa. También tenemos nuestra brocheta angus y nuestra langosta a la parrilla, a la termidor. factory, hemos tratado de poder implementar estos cortes, verdad, muy famosos y muy para los amantes de la carne y hemos refrescado un poquito la carta con todos esos. También en los postres, tenemos postres a la parrilla con banano flambeado y helado de vainilla, muy ricos. Nosotros lo que deseamos es que prácticamente el cliente se vaya satisfecho, verdad, con esos sabores de carbón y de parrilla y que y que puedan tener una cena muy grata en nuestros sabores.